Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Saavedra, Ale Aguadón Cruzado, y el día de hoy tenemos el partido de Gremio contra Católica allá en Brasil, esperemos que ganemos, es un partido bastante complicado, en el escenario Brasil siempre ha sido complicado, así que bueno, esperemos que el día de hoy ganemos sí o sí, y traigamos los 3 puntos, y el peor, de los casos, peor, 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 uno, para que sigamos en carrera, ¿ya? Me acompaña ahí atrás, ahí está, ahí, 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 ahí está mi amigo Oso Cábala, y con la camiseta roja, porque la vez pasada me puse el azul y me metieron 2 de una, así que esperemos que el día de hoy ganemos, y podámonos ya en los 3 puntos, esto es el punto de 2 puntos, esto es el punto de 2 puntos, esto es cuando un cruzado, ponerle me gusta, recuerda ponerle, me gusta compartirlo, y todo lo que ustedes quieran, eso es, esperemos que ganemos sí o sí, y nos vemos. Ah no, fue falta, una llegada católica adelante, así que estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, está el partido ahí, 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 ya señores, terminó el primer tiempo, y vamos empatando 0 a 0 con Gremio allá en Brasil, la verdad es que un partido bastante cerrado, trabado, similar a lo que pasó en Santiago, la diferencia es que aquí no se abrió el arco para nosotros en el final del primer tiempo, sino que va todo 0 a 0. Es un partido ganable, ojo, es un partido bastante ganable en este momento, no tiene grandes figuras, no tiene grandes razones de juego, no tiene buena dinámica Gremio, ha sabido cerrar los espacios sí, está contragolpeando, nosotros estamos dominando el partido, y hay que tener ojo con eso, sobre todo con los contragolpes, sobre todo con las salidas de Ituro, que generalmente sale largo, pueden robarle la pelota e irse al arranque, recuerden que son brasileños, los brasileños son re complicados, o no, todos sabemos que se los brasileños son re complicados, así que esperemos que al segundo tiempo podamos meter la pelota y llevarnos los 3 puntos, porque yo creo que es un partido para llegar a ser los 3 puntos, ya, eso de que, oh Brasil, Gremio, olvídate, somos católicas, y hoy día estamos dominando el partido, tenemos la pelota en nuestros pies, así que el partido ganable, esperemos que pongamos hartas ganas al segundo tiempo, y que ojalá nos atraviese ahí San Pedro, porque hubo un tiro que casi va al arco y se atravesó San Pedro, así que San Pedro y tápame de nuevo la boca, por favor, unas 3, 4 veces, nos vemos. Bueno, el gol de Gremio ahí, una desinteligencia en la defensa, va agarrando Gremio 1-0. Bueno, el segundo gol de Gremio, y yo creo que aquí nos vamos a la mierda ya, y las marcas, de nuevo lo mismo, chau, un trozo, bueno, bueno, eso pasa con los brasileños, y eso pasa con los libertadores, son, son dos jugadas, dos goles, oh, la mierda. Bueno, terminó el partido con Gremio, perdimos por 2-0, la verdad es que fue un partido clásico de libertadores, clásico con el equipo brasileño, dominamos la mayoría del tiempo del partido, tuvimos la pelota la mayoría del tiempo, y lamentablemente con dos llegadas de ellos, fueron punzantes, ya fueron, fueron brasileños. Así que bueno, se acabó la Copa Libertadores para nosotros, se acabó definitivamente, quedamos fuera absolutamente de la Copa Libertadores, fin a la Copa Libertadores. La única opción que nos queda es tratar de ver la opción de quedar, de quedar, de quedar, de quedar con, tenemos la opción de quedar tercero, para ver si clasificamos a la sudamericana, y lo único que tenemos como, que yo no lo veo como la opción, la verdad. Obviamente siempre es bueno seguir en Copa Libertadores, que es otra cosa, pero, pero la sudamericana tiene un nivel inferior, asumiendo la realidad de nuestro fútbol chileno, y por ahí podríamos tener más chances de avanzar más fácil. Así que nada, bueno, penca el partido, malo, 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 en el resumen van a ver puras cosas negativas, porque son goles de gremio, y la verdad es que hasta me da, es bien latero hacer un video cuando se pierde de esta forma, pero bueno, hay que hacerlo nomás, y nos vemos, esperemos que toda esta rabia y esta pena se nos descargue con el clásico universitario, porque ahí por lo menos tenemos que marcar la diferencia que existe entre uno y nosotros. Este es el botón cruzado.